Y ese motor ¿quién lo que tiene? Ese motor está malo Si no sirve a gasolina vamos a cambiar a gasolina Si se daña vamos a bótalo Y ese motor ¿quién lo que tiene? Ese motor está malo Si no sirve a gasolina vamos a cambiar a gasolina Si se daña vamos a bótalo A gasolina, 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 a gasolina Para llenar de placeres. Te gusta el villo con mujeres. Le gusta al sexo, le gusta el alcohol. Chévenes conmigos porque se los hago mejor Le gusta al sexo, le gusta el alcohol. Chévenes conmigo porque se los hago mejor. Le gusta al sexo, le gusta el alcohol. Chévenes conmigo porque se los hago mejor. Llega el checkso, le gusta el alcohol. Llama como cerveza y le va de lo mejor. Y tus motores tan sensuales me notizan. Echan humito y no se ven los parabrisas. Pasó mis manos por tus cuerpos y te da risa y tu cara de mala me tiene tan loco que a mi mezcla vista ya no quiere ron ahora quiere ser Y a gasolina si se daña vamos a cambiarlo Si ese motor está dañado Pierce que le echaron Brujería Día ya casi de noche Vamos a hacer tupia Con Cuidado wow wow Mocha con la Policia Cuidado guau guau, muy 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 cuidado guau 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 Ya que por verme, me tenés muy dominado Si, giraos a la derecha, nos quedamos así sentado Porque tengo dos cachos movidos que ya están desgastado Wow, 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 wow Porque tengo dos cachos movidos que ya están desgastado Wow, 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 wow Porque tengo dos cachos movidos que ya están desgastado Wow, 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 wow Porque tengo dos cachos movidos que ya están desgastado Wow, 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 wow Porque tengo dos cachos movidos que ya están desgastado Y ya produciendo